Vamos a otras informaciones, hoy Amanda cumple un mes de vida y da una dura lucha. Su familia está realizando una campaña para conseguir dinero, debido a que la pequeña padece una grave enfermedad hasta ahora sin ningún tipo de cobertura. Es que es lo único que te queda, es como la función que uno tiene como papá, intentar darlo todo por la vida de nuestra hija. Yo no me quedo con que es una enfermedad rara y que no tiene cura y tenés que esperar a que se muera. Para usted, ¿qué significan dos mil pesos? Tal vez con esto puede pagar un pasaje, puede comprar tal vez una bebida. Dos mil pesos para Amanda es sinónimo de vida. Quiero que usted se sume a lo que sentimos todos, todos somos Amanda. Súmese a la página de Facebook que hay para recopilar también fondos para esta campaña, esta niña maravillosa que tiene que salir adelante y poder avanzar. La campaña de los padres de la pequeña Amanda ha dado la vuelta al mundo. En el grupo son alrededor de ya 18 mil, 19 mil seguidores. Toda la gente me habla, toda la gente la quiere ayudar. De otros países, mi comentario. Desde República del Congo, Estados Unidos, la red solidaria en Estados Unidos también está full con ella. Amanda, quien este viernes cumplió un mes de vida, padece una enfermedad neuromuscular de esas denominadas raras. En el caso de la Amanda es una atrofia espinal tipo 1, que es una de las más severas. También se llama Bernie Hoffman. Los niños tienen un desarrollo intelectual completamente normal. Son niños inteligentes, pero paralizados en su cuerpo en el sentido de que no pueden movilizarse cuando es de las formas severas de la enfermedad. Y se ve limitada. Se contrae, se contractura, le duele. Tiene acá una tortícolis tremenda, que está en buen tratamiento. La enfermedad que sigue su curso, sin intervención ninguna, es una enfermedad que produce fallecimiento por insuficiencia respiratoria en general antes de los dos años de edad. Pero en los últimos avances en la medicina lo que han hecho es que en algunas instancias algunos padres optan por la asistencia ventilatoria no invasiva. Y es una de las causas por las que sus jóvenes padres están haciendo una campaña para juntar dinero, porque la enfermedad de Amanda no tiene ningún tipo de cobertura de salud. Obviamente necesitamos recursos, principalmente para el concepto de las máquinas, por eso estamos haciendo la campaña de Don Lucas por Amanda. Vamos a hacer el evento el 27 de febrero. Todavía ni siquiera saben cuánta plata necesitarán para su hija, pero están seguros de que será mucha. Además tienen la esperanza de que la pequeña sea aceptada en estudios genéticos internacionales, por lo que deben juntar más dinero. Y yo no voy a dejar, no voy a bajar los brazos hasta que me acepten en un estudio, hasta que mi hija esté viva, hasta que salga la cura y se la podamos inyectar. No me voy a quedar sentado esperando que ella se muera. Ahora quienes vayan a la playa van a tener que poner mucha atención.